De otra parte, la educación vial es prioridad en las instituciones educativas de Florida Blanca. De esta manera, la Dirección de Tránsito y Transporte adelanta varias campañas estratégicas para crear buenos comportamientos en las vías. La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca continúa con la estrategia Saber Moverse, llegando a instituciones públicas y privadas del municipio, donde los estudiantes de preescolar a 11 grado construyen hábitos, actitudes y comportamientos seguros en las vías, lo cual pretende generar una cultura vial a los menores y sus familias. Nosotros como misión, tanto de la Administración Municipal como de la Dirección de Tránsito, es intervenir en estos espacios informativos, preventivos, para prevenir cada vez la mitigación de riesgos viales en estos chicos, que son los infantes y adolescentes del municipio de Florida Blanca, para que haya menos riesgos en las vías. Con juegos didácticos y orientaciones pedagógicas, más de mil estudiantes en diferentes colegios ya han desarrollado competencias en movilidad vial. Aprendieron sobre todas las normas de tránsito, el semáforo, para qué servía cada color, y creo que es algo que les servirá a los niños para toda su vida, y que también llevarán este mensaje a sus papitos. Esta campaña también llegará a las calles y avenidas, donde el peatón es el actor vial más importante. Con mimos y puestas en escena, los funcionarios de cultura vial y orientadores enseñarán a los transeúntes a respetar las señales de tránsito.